Escuchemos a continuación declaraciones del viceprimer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrisa, quien acompañó a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela en este encuentro de la Comisión Mixta Intergubernamental de alto nivel. Vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y vicepresidenta de la Comisión Intergubernamental. Los estimados embajadores, Adán Chávez Rías y la Comisión Rodríguez Marrera, ministros y ministros venezolanos y cubanos, similados. Celebramos la 21 reunión de la Comisión Intergubernamental de Cuba en Venezuela en un escenario extraordinariamente complejo, caracterizado por la creciente crisis económica que atraviesa la economía mundial, agravada por los efectos negativos de la pandemia de la COVID-19. En el caso de nuestros países, se añade el recrudecimiento del ser imperialista y sus notivos efectos en el desarrollo económico y social. Las circunstancias apuntadas recaban, como nunca antes, concentrar los esfuerzos en la identificación de acciones y proyectos cuyo impacto a partir del uso eficiente de nuestros limitados recursos contribuye a sortear los obstáculos y evitar el nivel de sostenibilidad requerido a nuestras efectivas economías. En ello, nos hemos concentrado en los trabajos preparatorios de este día, en Caracas y La Habana, con la participación decisiva de los representantes de las instituciones de ambos países, que a partir de las experiencias acumuladas durante ya más de 20 años, hacen posible el sueño de Fidel y Chávez de convertir el convenio integral en un modelo de integración para los pueblos de nuestra América, aún en las condiciones más adversas. Al propio tiempo, hemos evaluado los variados temas de la agenda bilateral e incorporado nuevas iniciativas que conducirán progresivamente al alcance de ese objetivo. El plan anual de cooperación que hemos aprobado para este año 2021 está orientado a fortalecer y perfeccionar sectores claves como la salud, que incluye el esfuerzo común para controlar los efectos de la pandemia del coronavirus y acciones para el desarrollo y la aplicación de los candidatos vacunales cubanos. El agroalimentario, con proyectos dirigidos a alcanzar la soberanía en esta esfera, así como importantes actividades en otras áreas relevantes como la energía, el transporte, la educación, la cultura y el deporte. El seguimiento riguroso para la implementación de este plan resulta vital en las presentes circunstancias donde el factor tiempo, su uso eficiente y concentrado son un elemento de carácter estratégico. En este diseño se ha tenido en cuenta, además, la conjunción del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030 de Cuba y el Plan de la Patria hasta el 2025 de Venezuela. Estos antecedentes servirán de base para la elaboración en el presente año del Plan de Resistencia y el Cerro de 2020-2030, Plan UG de 2030, como se le califica, con una visión de mediano y largo plazo, según el intercambio sostenido entre los presidentes Nicolás Maduro Boros y el Miguel Díaz-Canel Bermúdez en ocasión de la conmemoración del 20 aniversario de la firma del Comedio Integral de Educación. Estimados compañeros venezolanos y cubanos, el Comedio Integral de Educación Cuba de Venezuela ha vencido la prueba del tiempo, a pesar que no pasa un día en que afianzada en su poder mediático los círculos imperialistas no apelen sin trúmulos ni principios éticos a difamar nuestro esfuerzo común para elevar el bienestar de nuestros pueblos. Continuaremos esforzándonos para que el sostenido y creciente desarrollo de nuestras relaciones económicas y políticas sea acompañado por un mayor ordenamiento y fortalezca de manera objetiva y eficiente los entrañables e indestructibles vínculos que unen a Cuba y a Venezuela. En este encuentro, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, envió un mensaje en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Un momento muy especial del presidente Nicolás Maduro al presidente Miguel Díaz Canel al gobierno de Cuba al pueblo de Cuba y especialmente al general del ejército Raúl Castro. Es un momento muy especial donde la delegación de Venezuela se siente realmente honrada de poder estar en Cuba en medio de una coyuntura, como decía el viceprimer ministro a quien saludamos, mi homólogo, Ricardo Cabrisa, le damos un abrazo y agradecemos todos los esfuerzos suyos de los ministros y ministras que lo acompañan, del embajador Dagoberto Rodríguez, en Venezuela. En un momento donde una coyuntura compleja y difícil nos lleva a hacer balance de 20 años de cooperación donde dos gigantes unieron su conciencia y marcaron una época irrepetible, una época única que generó esta grandiosa cooperación entre Cuba y Venezuela. Y como hemos dicho en otras ocasiones, una cooperación que está sellada, sembrada en el alma, en el corazón del pueblo de Venezuela por lo que han significado 20 años. Se dice fácil, pero cuando se revisan los números es una obra extraordinaria que solamente podía ser posible gracias a dos gigantes como el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. Saludamos a nuestro hermano Adán Chávez, embajador de Venezuela en Cuba. Cuando vemos los números, uno dice cómo es posible que en medio también de las peores coyunturas, amenazas, agresiones que haya dado tanto entre nuestros países. Solamente en la cooperación médica han pasado más de 248 mil colaboradores por Venezuela. Algo grandioso. Se han hecho más de 700 millones de cirugías en nuestro país, más de 2 mil millones de consultas, más de 4 millones de corrigos de operaciones y más de 700 millones de exámenes que se han hecho en el marco de la misión Barrio Adentro en Venezuela. Son números que se dicen fácil, pero que representan el esfuerzo, el esmero denotado del pueblo de Cuba y del pueblo de Venezuela. Venimos a decir gracias al pueblo de Cuba porque su mano amiga, su mano hermana llegó en el año 2020, fue el primero en extender la mano a Venezuela en medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad. Allí llegaron los brigadistas en mi río a dar salud, a dar vida, a arriesgar su propia vida, lo cual es muestra y símbolo de un desprendimiento infinito por el amor hacia otro ser humano. Agradecemos, vengo aquí en nombre del pueblo de Venezuela a dar las gracias. Hace apenas dos días también recordábamos en Venezuela uno de los peores ataques al sistema eléctrico nacional que haya conocido país alguno. Hay que decirlo con modestia, pero debemos decirlo. Ningún país en el mundo ha soportado las dificultades creadas a la vida, a la estabilidad de la nación como vivió el pueblo de Venezuela el 7 de marzo en los días siguientes de 2019. Y los primeros en llegar allá los misioneros cubanos en el marco de la cooperación Cuba-Venezuela en el marco de la cooperación de energía eléctrica. Gracias Cuba, gracias pueblo de Cuba por esa mano amiga, hermana que llega siempre en las peores dificultades. Y yo le preguntaba al viceprimer ministro Cabrisa cuántos años de bloqueo lleva ya Cuba de padecimiento de esta terrible agresión contra el pueblo cubano. Y yo pregunto a los imperios ¿es que acaso 62 años no bastan, no son suficientes para que entiendan y se den cuenta que no es el camino para hacer rendir al pueblo de Cuba? Es que acaso 62 años de sufrimiento que han causado penuria al pueblo de Cuba no alcanzan para que se den cuenta de la ignorancia y de la torpeza que significa. Ustedes bien saben que hay destacados técnicos en los Estados Unidos en Norteamérica que se sientan a pensar en una medida coercitiva unilateral. Se sientan a pensar en el impacto de cómo hacer sufrir a los pueblos. Eso es una barbaridad y contrasta tremendamente con lo que significó cuando dos gigantes se sentaron a ver con amor cómo ayudar a los pueblos cómo ayudar a nuestros pueblos a hacer felices a nuestros pueblos. Esa es la diferencia histórica de los modernos. Ese es el reto histórico que nos corresponde solucionar y que los ingresos entiendan que por el camino del bloqueo criminal económico financiero comercial jamás harán rendir ni al pueblo de Cuba ni al pueblo de Venezuela. el bloqueo se mantiene. Decía el comandante Fidel Castro en 1977 quiero citarlo textual. Su bloqueo económico el de Estados Unidos y sus agresiones contra nosotros están desprestigiados resultan insostenibles en el mundo. No tienen modo moral de defender esa política contra nosotros. El bloqueo se mantiene. 1977 la inmoral de esta política de Estados Unidos es que pretende utilizar el bloqueo como un arma de negociación contra nosotros. Fracasaron año 2021 aquí está Cuba de pie Cuba digna la Cuba socialista no se ha rendido ni se va a rendir. Es un fracaso. Yo se los dejo incluso a las administraciones de los Estados Unidos de Norteamérica se los dejo a forma de reflexión. No han podido con Cuba no han podido con Venezuela ni podrán contra nuestros pueblos. Recientemente en Venezuela estuvo la relatora de derechos humanos para medir el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El resultado lo que está a la vista el bloqueo es criminal el bloqueo causa sufrimiento el bloqueo constituye el delito de desahumanidad el bloqueo ha causado impacto en la salud en la alimentación en la educación en la vida de toda la república. Pero Venezuela es de pie es balanzada viendo el futuro y cuando nosotros vemos el alcance de ese bloqueo criminal sabemos que la cooperación Cuba-Venezuela que empieza a recorrer su año número 21 ha sido fundamental en el desenlace victorioso de esta resistencia de nuestros pueblos que no se dejan extorsionar que no se dejan chantajear y que siguen su senda de victoria para el futuro. 21 años donde hemos tenido programas en salud en energía en educación en el año 2004 Venezuela fue meritoria de premio internacional de la UNESCO justamente declarándola como territorio libre de analfabetismo gracias gracias a la misión Robinson y aquí estamos de pie a un con la misión Rivas con la misión Sucre parte de nuestra cooperación como lo es también la misión deportiva que ha subido el nivel de competencia de nuestros atletas a nivel internacional como lo es la misión cultura llevando su canto su poesía a todos los rincones del territorio venezolano la misión las visiones que han propiciado este convenio de alianza intergubernamental cuba venezuela ha sido justamente para la felicidad de nuestro pueblo este año 2021 nos complace saber que estamos además consolidando el camino de la cooperación agroalimentaria querido viceprimer mil muy importante porque una de las formas de chantaje también en este bloqueo criminal es atentar contra la alimentación del pueblo de Cuba del pueblo de Venezuela y la respuesta del bloqueo es nuestra hermandad la respuesta del bloqueo es nuestra cooperación garantizar la seguridad y la soberanía agroalimentaria así que es una extraordinaria noticia que estemos hoy firmando esta cooperación hemos además abordado otro mecanismo de cooperación y minería para estudios geológicos de todos los que estén y representan para el mundo el arco minero de Venezuela de los que representan sus reservas y de los que hace además muy apetecible a los imperios de querer apoderarse de los recursos naturales de Venezuela así que es una extraordinaria noticia también que nosotros estemos abordando ese hábito de cooperación como estamos abordando nuevos hábitos de cooperación en materia energética la respuesta al bloqueo lo repito es el amor entre Cuba y Venezuela decía el presidente Díaz Canel en ocasión del 20 aniversario de nuestra cooperación que debemos trabajar distinto porque los tiempos son distintos pero los principios son los mismos los mismos que inspiraron a nuestros gigantes y nos mantienen hoy de pie como pueblo digno como pueblo libre como pueblo independiente son tiempos distintos es verdad pero los principios y nuestros principios y nuestros compromisos están en colores frente a esa agresión internacional que significa este bloqueo criminal contra Cuba y contra Venezuela mala noticia para los imperios habían decidido también nuestros presidentes alinear el plan redes 2030 plan de resistencia y desarrollo 2030 donde la planificación de Cuba donde el plan de la patria de Venezuela 2019 2025 están alineados en una misma línea de desarrollo y de resistencia victoriosa no han podido ni podrán los llaman a la reflexión llaman a la reflexión al gobierno de los Estados Unidos vienen de fracaso en fracaso no repitan ese camino no causen más sufrimiento al pueblo de Cuba al pueblo de Venezuela yo quería culminar con un pensamiento de nuestro grande José Martín de ambos y vallados por la unión y por la independencia de la patria grande decía Martín años después de su paso por Venezuela en 1893 dijo pero así estaba Bolívar en el cielo de América vigilante y senudo sentado aún en la roca de crear con el incandado y el arde bandera a los pies así está él cansadas aún las botas de campaña porque lo que él no dejó hecho sin hacer está hoy porque Bolívar tiene que hacer en América todavía nosotros te decimos Bolívar Martín el pueblo de Cuba el pueblo de Venezuela también tiene sus botas de campaña para hacer lo que hay que hacer en la defensa de la patria de la patria y de la libertad gracias